Lo que te amo, se me nota, en tu cuerpo me toca, se me da de vuelta Amigos de Comunidad Radio TV, estamos muy felices después del eventazo de Abraham Esli ¿Cómo estás? Un nuevo talento, 14 añitos, ¿cómo estás amigo? No, muy emocionado, muy contento, muy agradecido también con todos mis fans, todo mi público Esta presentación fue muy exitosa y pues ya con las canciones que vienen en plataformas, muy contento Para la gente que no lo ha escuchado, no lo conoce, pues ya tienes material en las plataformas digitales más conocidas Y eres el príncipe, tú preséntate para que la gente te conozca Bueno, así es, tengo ya dos sencillos en plataformas digitales Me llamo Abraham Esli, el príncipe del requinto, con tan solo 14 años de edad, muy joven Bueno, esas dos canciones no son de mi autoría, pero ya próximamente lanzaré una de mi composición Con video oficial y todo, llevan por nombre Lo que te amo y será que estoy enamorado Con todo amor para todas mis fans Exacto amigo, y además las fans, ahora las prendiste muy bien aquí en el auditorio de la escuela Es una presentación privada, pero vas a tener presentaciones próximamente el próximo año Cerrando el 2019 con todo, ¿no? Así es, así es, ya en 11 de enero Será una presentación a público abierto en las grutas de Cacahuamilpa No se la pueden perder, vayan, porque va a estar con todo ¿Dónde te podemos seguir? A la gente que siga tu Instagram Ahora los jóvenes de tu generación solo Instagram, ¿verdad? Ya no usas Facebook, ya no usas Twitter, menos Pues yo la verdad uso más Instagram que Facebook y que Twitter Pero me pueden seguir en Instagram como Abraham Esli Oficial En Facebook Abraham Espinosa Oficial Y en Twitter, arroba Esli Oficial Cuéntanos de tus influencias a la gente que está viendo la entrevista ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Todo este rollo Pues fíjate que yo empecé a tocar la guitarra, la docerola Por un hombre llamado Ariel Camacho Que ya está en el cielo, ya falleció Él fue mi inspiración, él tocaba el requinto y revivió esta música Lo máximo, es lo máximo Y la verdad, me gustaría compartir escenario algún día Con Cristiano Dario de Los Plebes del Rancho Pues ahí les dejamos el mensajito, ¿no? Vamos a taggearlos ahí en Instagram y Twitter Así es, si nos están escuchando, échales un mensajito para que te vean, te conozcan Ok A Nodal y a todos ellos Bueno, Cristiano Dario, soy Abraham Esli, fan tuyo Te he seguido desde que sacaste Adrios Amor Que fue tu éxito, tu mayor éxito La verdad, me gustaría compartir escenario contigo Es uno de mis metas y mis sueños Bueno amigo, pues nos despedimos Abraham Esli, para todas tus fans Aquí te estamos apoyando Y nos vemos la próxima presentación Así es, muchas gracias a todos ustedes Gracias